¡Gumas! ¡Gumas! ¡Ay! Sube, ve a la cama ¿Qué pasó? ¿Estás herido? No, estoy bien, no pasa nada ¿Pero tienes sangre? Sí, es de honor Él se cortó la mano Ah, está bien No, no pasa nada No, no pasa nada No, no, no No, no, no No, no, no No, no Llegas tarde ¿Qué te pasa, Berk? Nada Solo me preocupó que me llamaras a casa ¿Y qué querías? No me contestabas Disfrutemos el desayuno y después hablamos No quiero comer nada, Tuxi Pide lo que quieras ¿Qué ocurre, Berk? Podría preguntarte lo mismo, ¿te llamaron? Sí ¿Y? Como tú dijiste, contrato por un año Entonces, ¿qué decidiste? No lo sé, aún no decido Pero tengo tiempo de responder hasta esta noche ¿Qué crees tú? Es una oportunidad única Es el sueño de mi vida Entonces, ¿debo ir? No puedo decir que no si estás así de emocionada Te amo, Berk Yo también te amo, Tuxi ¿Y cuándo debes partir? Mañana Buenos días, señora Seref Buenos días ¿Sabe bien? Podría estar un poco más cocido Estaría más crujiente Buenos días Buenos días ¿Y bien? ¿Descanso lo suficiente? Sí, sí Buenos días a todos Buenos días, hija Buenos días Solo una taza de café para mí ¿Te levantaste temprano? Sí Quería ver una mañana en Estambul Me parece perfecto A quien madruga, Dios lo ayuda Buenos días Buenos días Buenos días ¿Qué ocurrió, Pinar? ¿Te levantaste temprano? Juro por Dios que si alguien vuelve a repetir eso No volveré a dormir Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Ah, Ahmed me dio las buenas noticias Gumus comenzará a trabajar Felicidades Espero que tengas éxito, querida Bien hecho, hija Ah, déjame mirarte Ay, que Dios te ayude Quiero sentirme orgullosa de ti Gracias, madre Seref, ¿dónde vas? Ahora nos vamos a reunir en la caridad Quiero llamar a Gulzun para planificarlo Disfruta tu desayuno, padre Bueno, después del desayuno Nos iremos todos juntos a trabajar Pero abuelo, ¿sabes que yo no voy a trabajar O querés que vaya también? Buenos días, Talay Buen día, señora Seref Creo que ya lo sabes La señora Gumus hoy comenzará a trabajar en la empresa Lo sé Tiene una cita con el señor Emir Trabajarán juntos Bajarme lo informó Quiero que me informes si surge algo Cualquier cosa que te parezca importante, tú me llamas Te escuche, señora Seref Como usted sabe, no es fácil trabajar con el señor Emir Estoy segura que la señora Gumus se desilusionará Buen provecho Buen día, abuelo Buen día, abuelo Con permiso Abuelo ¿Puedo hablar contigo antes de que nos vayamos a la oficina? Es importante Claro, hijo, si es importante Vamos a mi estudio Ven Bien, te escucho Bueno, abuelo Iré directo al grano Necesito dinero Bien Dile a Tarik la suma que necesitas Él te la dará Es que, abuelo No creo que Tarik pueda ayudarme Es una... Es una gran suma de dinero ¿Cuánto dinero? Doscientos mil ¿Doscientas mil liras? Dólares Y es urgente Los necesito para hoy Sé que no corresponde que haga esto, pero... No te lo pediría si no fuera realmente importante, abuelo Bien, de acuerdo Hablaré con el señor Hanluk enseguida Saca todo lo que necesites Sobre todo si es tan importante ¿Y no vas a preguntarme para qué lo necesito? No, no Haces buenos negocios, Mehmet Estoy seguro de que lo multiplicarás por cinco o por diez Confío en ti Te lo agradezco Muchas gracias Mehmet Debo decirte algo Dime, abuelo Gumus y tú No han salido juntos Llévala a cenar Te daré dinero si necesitas No, eso no es necesario, gracias Lo haré esta noche Bien C7 C8 20